La historia de cómo fue que se le comenzó a celebrar a San Isidro Labrador es la siguiente. Hace dos años fuimos a entrevistar a don Cipriano Ángeles, le preguntamos de dónde venía San Isidro, cómo es que llegó a la comunidad y él nos dijo que cuando él era niño, él iba con su papá a la mazana en Dami a tomar pulque. Bueno, su papá de él iba, pero él se fue con, o sea que en la plática de los grandes, él escuchó que le dijo, hace que un señor Héctor Martínez de la mazana en Dami, él le decía a su papá que platicaban entre ellos que San Isidro, el señor iba al Fajayuca montado en su caballo y entonces iba porque antes cruzaban el río, no había puente y vio que, vio cómo el agua, la corriente arrastraba, venía arrastrando a una persona y entonces él con su caballo lanzó a la persona, pensó que era una persona que se había ahogado y no, era el santo sacrificio que venía con el agua, lo venía arrastrando. Entonces él lo lanzó con su caballo y lo jaló y lo sacó a la orilla del río y vio que era el santo, lo echó a su caballo y lo trajo. Él lo encontraron en un río ya yendo rumbo al Fajayuca, así entrando al Fajayuca, así al municipio y un señor con un caballo lo encontró y lo lanzó, pensó que era así un agente y no, y ya de ahí ya lo lanzó y el señor lo trajo porque fue para el pueblo de Santa María. Lo encontraron en el municipio, que un, un, uno de caballo, un señor, lo encontró en el municipio de Alfajayuca y de ahí se lo trajo para acá. En los Alfajayuca ya viendo, esos, este, vieron que ya lo tenían aquí, lo quiso, ellos lo quisieron recoger, pero la gente de aquí ya no lo, ya no lo dejó ir para, para allá, aquí lo detuvieron. Ya por eso, este, ahorita ya se festeja el 15 de mayo, porque antes no se festejaba el 12 de diciembre. Porque antes aquí no se veneraba la fiesta de San Isidro, porque no había ningún santo que venerar, entonces él trajo San Isidro, antes ellos cada 28 de septiembre veneraban a una fiesta cualquiera, más no imagen, ni un santo. Entonces, desde ese entonces que encuentran a San Isidro, ellos hicieron la, investigaron la vida de San Isidro, entonces, este, desde entonces empezaron a hacer la fiesta de San Isidro, que lo hace cada año, desde ahí hacen la fiesta de año con año. Así fue como, así fue como encontraron a San Isidro. Está instalado en 1992, cuando ya la, ya estamos de ahí, porque ya empezaron a festejar.